Está bonito lo que las personas hacen para los niños más podres del barrio Mayoreo. Bueno, está divertido, está alegre y bueno, para los niños. ¿Son mis hermanas? Sí. ¿Son de este sector o son comerciantes? Sí, aquí vendemos, nosotros vendemos tomates. Estamos celebrando los Reyes Magos porque es a quienes les anunciaron el nacimiento de nuestro Cristo bendito. Aquellos tres Reyes Magos llegaron con su presente, Orio, Inciencia y Mirra, donde nuestro Señor Jesucristo. Así mismo nosotros tenemos unos presentes para todos estos niños que son los mimados de nuestro gobierno, los mimados de nuestros hogares, los mimados de nuestro mercado.